Un saquén, un lugar lleno de sorpresas, de cosas que ni conozco, como esta, no tengo ni idea que es el Consejo Episcopal Latinoamericano Secretariado General, y voy a conocerlo, la verdad lo entiendo ya mucho, vamos a ver como es, o que es. ¿Padre? Don Próspero, que gusto de verlo. Ay, su me sé cómo le va. Bien, Don Próspero, y usted, aquí estamos, en esta región de Usaquén, esto es el Consejo, la sede del Consejo Episcopal Latinoamericano, fue creado en 1955, y es la sede de todos los obispos de los 22 países de América Latina y el Caribe, desde México hasta el cono sur de este continente. Pero no me sé su nombre. Yo soy el padre Rigoberto Pérez Garrido, soy de Guatemala. Oígame, padre buenísimo, y ustedes aquí se reúnen en este sitio, pero qué, ¿como a rezar o para qué? Bueno, los obispos vienen de los distintos países de América Latina, y aquí funcionan siete departamentos. Hay otra sede, allá en la Boyacá, con 169, y allá hay tres escuelas, la bíblica, la teológica y la social. ¿La iglesia? Es el corazón de esta sede, es la capilla latinoamericana, aquí celebran los obispos presidentes del periodo, y son cuatro años de gestión, se hace a través de una asamblea general, que convoca y nombra a los encargados de las distintas áreas de trabajo de pastoral y evangelización. Padre Rigoberto, ¿y usted por qué llega acá a este barrio mucho? ¿O qué lo mandaron para otro barrio? ¿Y qué ha encontrado acá? ¿Cómo le ha parecido? En verdad es un regalo enorme de la vida haber venido a Osaquén, con este entorno, con la gente tan cordial, con un ambiente fantástico. ¿Y hace cuánto están acá? Yo estoy aquí hace tres años, y la sede existe hace 28, 29 años. Uy, padre, qué jardín tan bonito, y me encantan las matas, de verdad. Es un jardín verdaderamente hermoso, y el clima fantástico. ¿Pero entonces usted aquí se la pasan rezando, o qué es lo que, en conclusión? Tenemos misa todos los días en la mañana, y tenemos los rezos de las vísperas en la tarde. Es el modo de mantener el encuentro con Dios y pedir por los hermanos. Óigame, yo le quiero pedir algo. Sí, don Prospero. Primero, que pida por mí, por mi familia. Con gusto. Por todo el equipo del barrio. Claro que sí. Y quiero pedirle que me diga para usted qué es este barrio. Este Osaquén. Este barrio, para mí, es una de las hermosas estampas de Colombia, que tiene lugares tan bellos, y que mantiene, conserva la historia y la vida de esta región en el conjunto latinoamericano. Gracias por ver el video.